En estos últimos años ha habido todo un resurgimiento de las aventuras gráficas más que nada gracias a Telltale Games y su estilo de juego episodico más enfocado en la trama lineal y la toma de falsas decisiones que supuestamente alteran el final es todo mentira, pero hay por aquí y por allá mejores usos del formato episodico De todas formas, ustedes ya me conocen y a esta altura deberían saber que lo mío es el clásico point and click con una filosofía de diseño más tirando a la exploración de pequeños mundos abiertos combinación de ítems en el inventario, árboles de diálogo realmente complejos y por supuesto resolución de puzzles que forman como si fuera una cadena de cuestiones a resolver para seguir avanzando Es como se hacían antes y es el estilo de juego que más me gusta a mí Por supuesto que este tipo de aventura gráfica se ha vuelto más de nicho casi siempre con estética retro que nos recuerda a las viejas aventuras de LucasArts por ejemplo No siempre es el caso, pero sí suelen ser juegos independientes porque a las grandes empresas ya no les interesa hacer este tipo de juegos Así que hoy en Mission Start vamos a dedicarle un espacio a estas aventuras gráficas indie en este nuevo Ultra Top Me costó mucho ordenarlas porque son todas muy buenas sin dudas mis favoritas del montón Así que bueno, arranquemos con el número 10 Comenzamos el listado con Gemini Rule Un juego de Watched Eye Games que es justamente una de estas empresitas que todavía saben mantener viva la llama de las aventuras gráficas point and click En este policial oscuro con temática cyberpunk tenemos a dos protagonistas El primero es Azriel Un ex asesino que ahora es detective y está tratando de encontrar a su hermano perdido En este futuro distópico las mafias controlan todo por medio de las drogas espaciales y demás cosas locas Además de toda la parte de investigación tenemos pequeños segmentos de tiroteos donde podemos cubrirnos o apuntar y disparar para sacarnos de encima de los enemigos Por otro lado tenemos al personaje Delta Six Un tipo que se despertó así nomás en medio de una instalación misteriosa sin tener idea de quién es y por qué está ahí Lo primero que nos enteramos es que esto es un centro de rehabilitación para criminales peligrosos Resulta que al intentar escapar nos borraron la memoria y se vuelve prioritario redescubrir nuestro pasado oculto y por supuesto escaparnos de la cárcel con la ayuda de los demás presos Al principio parece que estas historias no tienen nada que ver una con la otra pero llegado a un punto podemos alternar entre personajes a gusto y la trama se vuelve una sola cosa unificada y que cobra mucho sentido Así que bueno, Gemini Roo no tendrá gráficos super vistosos de hecho tiene un par de problemas en ciertos momentos pero las ideas que presenta y como las desarrolla hacen que sea una de las mejores aventuras gráficas de los últimos años Si te gusta la temática Cyberpunk y todos los planteos existenciales que van de la mano creo que vas a disfrutar mucho este juego En el puesto número 9 tenemos a Machinarium Un juego hermoso de Amanita Design que emana amor por donde lo mires Esta joyita checa cuenta la historia de un robotito llamado Yosef que después de ser desechado y tirado a la basura pobrecito decide regresar a la ciudad porque bueno, esa es su casita y tiene que volver El tema es que cuando regresa se cruza con estos robots malos que quieren poner una bomba y volar una torre, todo re loco Así que ahora tenemos que frustrar sus planes para salvar a la ciudad Todo esto contado sin un solo diálogo a través de dibujos hermosísimos y una narrativa que termina siendo muy expresiva para ser una historia protagonizada por robots La verdad que en este sentido el juego es brillante y muy lindo de ver Pero bueno, el juego en sí tiene un énfasis muy fuerte en la resolución de puzzles Al principio tenemos una serie de cuartos donde hay que aplicar lógica y combinar elementos del inventario y el escenario para avanzar Ya más adelante tenemos la ciudad para explorar a nuestro antojo Siempre con algún que otro obstáculo que nos impide avanzar pero sí tenemos más libertad para ir y venir tratando de resolver los distintos acertijos Nos vamos a cruzar con muchísimos personajes, con bocha de personalidad que nos ayudan o nos complican la vida Es un juego hermoso gente, dura poquito pero la verdad que es una maravilla Puede resultar un poco difícil en ciertos momentos en especial cuando no podemos avanzar porque estamos trabados Pero por suerte, Maquinarium cuenta con un sistema de pistas opcionales Podemos acceder a dos pistas muy vagas que nos dicen para dónde apuntar Y si aún así no sabemos cómo proseguir Maquinarium ofrece un pequeño minijuego que sirve para desbloquear una guía ilustrada del área en cuestión Nunca te dice más de lo que necesitas saber Y esto está muy bueno para no caer en la tentación de buscar una guía en internet Está muy bien implementado y me gusta muchísimo Así que acá tienen otro juego muy lindo que vale muchísimo la pena En el puesto número 8 tenemos a Kathy Rain, a detective is born Esta aventura gráfica nos sitúa en Estados Unidos durante los años 90 Poniéndonos en las botas motoqueras de Kathy Una reportera dispuesta a ensuciarse las manos para descubrir el misterio detrás de la muerte de su abuelo La historia comienza con Kathy regresando al pueblito de su infancia Justamente para el funeral de su abuelo Y va a tener que cruzarse con viejos conocidos Enfrentarse a su pasado Y hacerse cargo de haber tomado ciertas decisiones que la llevaron a irse en primer lugar Hay algo que no termina de cerrar Y sus instintos detectivescos la sumergen de lleno en una investigación super conspiroparanoica Con tintes sobrenaturales que se va a la mierda Lo increíble de Kathy Rain es que no te esperas encontrarte con lo que va pasando Es un juego que sorprende para bien o para mal y que te deja pensando La verdad oscura que de a poco vamos descubriendo Nos hace replantearnos varios temas Tocando una fibra muy sensible y algún que otro tópico polémico En especial para los tiempos que corren Y la realidad que vivimos en nuestro país respecto a dichos tópicos Es muy bueno como maneja ciertos temas Y los entremezcla con una trama llena de misterio Delirio cósmico Y muchas maravillas que no te podés imaginar Todo suma mucho La estética retro La música El cuidado de las actuaciones de voces El mundo y sus personajes La red de acertijos que se va armando Pero más que nada, como debe ser en una buena aventura gráfica La historia te vuela la cabeza Además tenemos alguna que otra referencia a los clásicos de antaño Que seguramente te saquen una sonrisa cuando captes esa referencia No sé qué más decir Espero que en algún momento saquen una continuación Porque reda para más investigaciones con esta señorita Esperemos que más adelante podamos volver a verla en futuras aventuras Porque la verdad que se lo remerece El puesto número 7 Le pertenece a Gibus A Cthulhu Adventure Un título bastante reciente Que salió hace poquito Y me robó el corazón Básicamente es una comedia lovecraftiana Con todo el horror cósmico De los mitos de Cthulhu Y el humor ingenioso De juegos como Monkey Island 3 De hecho visualmente me recordó mucho A Monkey Island 3 Tiene ese estilo caricaturesco tan particular O sea, tiene las dos cosas La comedia y el tono humorístico Pero también una trama turbia Que se va volviendo cada vez más oscura Es una combinación que pocas veces se ve Y que acá salió increíble Resulta que este detective El señor Archetype Tiene que encontrar el legendario Necronomicon Antes de que caiga en las manos equivocadas Qué mejor lugar para esconder un libro que una librería Y allí conocemos a nuestro segundo protagonista El bibliotecario Bass Todo se va a la mierda muy rápido Y ahora tenemos dos historias paralelas Por un lado el detective Tratando de escapar de los cultistas Y por el otro al salame de Bass Que usó los poderes del Necronomicon Para darle voz y raciocinio a su gatita La dulce Kire Que de dulce en realidad mucho no tiene A medida que la trama se vuelve más y más compleja Vamos alternando entre ambos personajes Visitando pueblos que parodian los cuentos más famosos de Lovecraft Y resolviendo puzzles La mayoría son muy simples Pero hay algún que otro puzzle que sorprende por su nivel de complejidad Y hace sentir re bien Te sentís un genio En fin, Gibus es fantástico Tiene linda música, lindos gráficos, linda historia Y personajes muy entrañables Hay dioses antiguos, magia negra, vudú, vampiros transilvánicos, hombres pescado Y mucho más Si te gustan estas cuestiones Este juego es obligatorio No es muy largo ni muy difícil Pero está re bien hecho Y merece todo tu amor En el puesto número 6 tenemos a The Whispered World Un clásico moderno de Didálic Entertainment Esa empresita alemana que hace unas aventuras gráficas que te caes de culo En esta ocasión el papel protagónico pertenece al payaso Zadwick Un jovencito muy triste y deprimido que tiene pesadillas con el fin de los tiempos Lo acompaña a su oruga mascota, la poliforme Spot Que además de ser su única amistad También sirve para resolver ciertos puzzles y avanzar en la trama Porque es un bicho que se puede transformar en varias cosas Estos personajes que dan lástima Se topan con un mensajero que porta la piedra susurrante Un artefacto legendario que debe caer en las manos del rey Para evitar una catástrofe a manos de una raza invasora Todo muy épico y muy típico de la fantasía medieval De esta manera Zadwick se ve involucrado en medio del quilombo Y nuestro deber como jugador es ayudarlo a superar toda esta serie de eventos Este es otro juego con el corazón en la historia Que parece que va para un lado y termina yéndose a cualquier otro lado Dejándote sorprendido y con la mandíbula por el piso Hay realidades alternativas, manipulación del espacio y el tiempo Y todo siempre en formato de puzzles a resolver para llegar al final Es increíble El resto no es nada del otro mundo a nivel jugable Dentro de todo es una aventura gráfica point and click de corte bien clásico No tiene mecánicas innovadoras ni nada Pero solo por la historia ya vale la pena Y ni hablar de lo que son esos dibujos hermosos que tiene Las animaciones tan detalladas Super cuidadas por todos lados La banda sonora es hermosa Y como que te transporta a este mundo mágico lleno de belleza y de peligro Es realmente una obra de arte que incluso cuenta con una secuela Silence Un juego que se ve igual de hermoso Pero que todavía no jugué Así que nada Denle bola a esta saga porque es una cosa preciosísima El quinto puesto le pertenece a Resonance El primer juego de Watch It Eye Games que jugué en mi vida Y que me hizo descubrir a esta maravillosa empresa que busca mantener viva la llama de las aventuras gráficas clásicas Luciendo unos hermosísimos gráficos pixelados Resonance cuenta la historia de cuatro personas cuyas vidas han sido entrelazadas por el cruel destino Empezamos controlando a cada uno por separado Y con cada uno de ellos vivimos un evento catastrófico Que de a poco va sumando cada perspectiva Y termina siendo un juego con cuatro personajes jugables al mismo tiempo No solo tenemos un desarrollo de trama y personajes intenso Sino que además vamos cultivando y viendo crecer las relaciones entre cada uno de ellos A nivel jugabilidad muchas veces requerimos a más de un personaje para superar ciertos puzzles Mandás a cada uno a encargarse de una tarea distinta Y en varias ocasiones necesitamos a un personaje específico Para ingresar a cierto cuarto o hablar con cierta persona Es una aventura gráfica con muchísima variedad Que te hace pensar todas las soluciones posibles Sin embargo el elemento que realmente hace destacar a Resonance Es el uso de recuerdos como objetos del inventario Acá tenemos dos tipos de memoria A corto plazo y a largo plazo A medida que vamos formando recuerdos Podemos seleccionarlos y arrastrarlos para recurrir a ese recuerdo Por ejemplo para hablar de eso con un personaje específico Parece una boludez Pero lo implementaron de una manera que está re bien hecho Y hace que todo sea mil veces más complejo Capaz la aventura se vuelve demasiado complicada con estas mecánicas Pero no deja de ser super reconfortante cuando te cae la ficha Y descubrís como resolver el acertijo Todo esto para encontrar una bóveda secreta Escondida en la ciudad En una carrera contra el tiempo para descubrir sus secretos Y salvar a la humanidad de un peligro inminente La trama se re complica No sabes en quien confiar El juego tiene varios finales Y dura su buena cantidad de horas La verdad una maravilla muy bien diseñada Y super disfrutable En el puesto número 4 tenemos a Chaos on the Ponyah Un clásico La segunda parte de la saga de Rufus Esta especie de Gairus Thripus de steampunk Post apocalíptico medio sorete Ya sé que esta es la secuela del primer de Ponyah Pero acá es cuando realmente se pone interesante Tanto a nivel trama como jugable De más está decir que si te interesa Jugá primero al 1 Y después seguí con el resto Si bien estas historias son independientes entre sí de alguna manera Lo mejor es empezar por el principio Yo recomiendo toda la saga Pero hoy quiero destacar este título en particular En esta segunda parte Nuestro héroe tiene que salvar a la joven Goul una vez más Esta chica que vendría a ser algo así Como su interés amoroso no correspondido La cosa es que el implante biónico de Goul está roto Separando su conciencia en tres personalidades distintas Para repararla y volver a encaminarse En lo que es la trama principal de la saga Tenemos que visitar distintos escenarios Que ofrece este mundo tan particular Tan colorido y tan cargado de humor Hay mucha ruptura de la cuarta pared Por ejemplo en especial Durante cierto puzzle que te huele a la cabeza Cuando te das cuenta de lo que tenés que hacer Está todo muy bien pensado Y te da ganas de ir a Alemania Y darle un abrazo a los creadores del juego Que por supuesto son la gente de Daedalic otra vez La complejidad de ciertos puzzles Puede llegar a ser frustrante Convirtiendo a The Ponyah 2 En un título con una dificultad un poquito elevada Más que nada para aquellos que no están tan acostumbrados A este tipo de juegos Las animaciones si bien son muy vistosas Podrían utilizar algún que otro cuadro extra El humor ácido a mi me encanta Aunque puede ser que no sea para todos Pero dentro de todo estamos ante un juego hecho y derecho Que es para mi lo mejorcito Que la saga de Ponyah tiene para ofrecer El tercer puesto es para The Blackwell Convergence Tercera parte de la saga Blackwell De nuevo, estamos ante una continuación Pero si les interesa jugar estos juegos Empiecen por el primero Y después sigan con los demás No debería hacer falta aclararlo Pero por alguna razón yo siento que hace falta aclararlo En fin, acá es donde la serie nos tira de lleno En los casos paranormales que viven esta señora Rosa Blackwell Y su amigo fantasma, el detective Joey Rosa tiene el poder de hablar con los muertos Que andan deambulando la tierra en forma de fantasmas Atrapados en este mundo Porque murieron con problemas sin resolver Nuestro deber es ayudarlos a solucionar estos conflictos Para que puedan aceptar su muerte Y viajar en paz al más allá El chiste del asunto es que Rosa Puede hablar con la gente e interactuar con objetos Mientras que Joey puede atravesar paredes Y recolectar información Entre los dos tenemos un sistema de juego increíble Y todo se convierte en una investigación paranormal Que se va a la mierda Lo que más me gusta de este juego Es que tiene un sistema de búsqueda en la computadora Como si fuera Google Metele Parece también una boludez Pero es brillante O sea, en vez de elegir una opción en un menú Con la información que ya te da el juego Vos estás usando lo que ya conoces Para buscar la siguiente pista Resolvés el problema usando vos tu propia lógica Y la satisfacción que te genera es infinita Es un trabajo detectivesco mucho más elaborado Y está increíble, es hermoso La verdad que yo los aplaudo Porque hicieron un juego recontra zarpado Y bueno, de a poquito vamos resolviendo Todos estos pequeños casos aislados Que dan la sensación de que no tienen nada que ver Uno con el otro Pero ya vas a ver que todo forma parte De un hilo narrativo mucho mayor Que unifica toda la aventura Y además forma parte de un arco argumental Mucho más grande Que trasciende generaciones Y abarca todos los juegos de la saga Blackwell Por eso, repito Este juego está buenísimo Pero si realmente te interesa Tenés que empezar por el primero El segundo y luego el tercero Ahí ya vas a estar revisiado Y te vas a jugar todos los demás Porque son geniales Y si te interesa conocer un poquito más de esta saga Te recomiendo que pases por el recuanálisis De la saga Blackwell También en este mismo canal El puesto número 2 es para Anavowed Otro juegazo de Watch It Eye Games Que también tiene lugar dentro del universo Blackwell Vendría a ser una especie de spin-off Pero con una resolución de pixeles mucho más amplia Y animaciones más detalladas En este mundo de fantasmas y monstruos Nuestro héroe, o heroína Es poseído por un demonio que destruye todo a su paso Una vez que somos liberados del control de las fuerzas oscuras A manos de una sociedad que lucha contra lo sobrenatural Nos damos cuenta que ya no podemos regresar a nuestra vieja vida Y no nos queda otra que sumarnos a esta banda de guerreros Dedicada a mantener el mundo humano libre de peligros mágicos Esta fue una de las mayores sorpresas del año pasado Porque al principio Tenemos una serie de casos paranormales a resolver con nuestros amigos Y una vez más Parece que todos son casos aislados A medida que avanzamos y vamos resolviendo De tal o cual forma las problemáticas que nos presentan En nuestra cabeza se va construyendo una historia mucho más grande de lo que pensábamos Y llegado a un punto Ana Bauer te vuela la cabeza mal Porque tiene unos giros en la historia que no te podés esperar ni en pedo Las vueltas que te da la trama y como te las cuenta el juego son una locura Y encima, de repente también te das cuenta Que todas las decisiones que fuiste tomando a lo largo del juego Empiezan a tener consecuencias permanentes Esto no es Telltale Games con sus falsas opciones Que no afectan en nada el desarrollo de la trama Acá, en ningún momento, el juego te avisa que la historia se ramifica En base a tus decisiones Y te toma por sorpresa Lo que hicieron acá es completamente increíble Y no puedo contar más sin arruinarlo El resto es más de lo mismo Los niveles de calidad a los que ya estamos acostumbrados por parte de Watch It Eye Con escenarios plagados de detalles Una banda sonora súper memorable Actuaciones de voz recontra profesionales Un poco de humor Violencia, romance, misterio Y mucho más Es un juegazo que demuestra ser mucho más de lo que aparenta Y finalmente, en el puesto número 1 Tenemos, por supuesto, a Thimble with Park La más reciente obra maestra de nuestro amiguito, Ron Gilbert Porque no hay nadie más en el mundo mejor que el padre de Monkey Island Que sepa construir una aventura gráfica como este experto veterano de la industria Hay quienes dirán que está sobrevalorado Pero para mí, este es uno de sus mejores trabajos Y el mejor ejemplo de aventura gráfica independiente que existe También es una muestra clarísima de que Kickstarter funciona A diferencia de otros ex empleados de LucasArts que hicieron lo mismo Y despilfarraron todo su dinero Así que bueno, Thimble with Park es otra obra maestra de Papa Gilbert Que mezcla ciencia ficción y misterio al mejor estilo de X-Files o Twin Peaks Parece un juego viejo de LucasArts que nunca salió al mercado Y ya solo ver el cuadrito de comandos con el inventario Y esos gráficos tan Maniac Mansion Esto es un golpe lleno de nostalgia para los fanáticos del género Me encanta, la verdad que me encanta Todo comienza con la llegada de dos agentes del FBI A este pueblucho misterioso La señora Ray y el señor Reyes Intentando resolver un asesinato Podemos controlar a ambos oficiales de la ley Pero rápidamente el mundo se agranda Y con más lugares para visitar llegan más personajes para controlar Tenemos a Dolores, esta nerda antiojuda El payaso Ransom, adicto a las puteadas Y el fantasma Franklin Que está muerto pero puede hacer cosas igual Cada uno tiene su historia y sus motivaciones Para asistir a los protagonistas y revelar una trama siniestra El juego puede volverse bastante complejo Hay mucho por hacer y resulta abrumador Pero no hay nada más lindo que ponerse a pensar Y resolver uno a uno cada problema Para ir abriéndose camino hacia el desafío final Es una hermosísima carta de amor al género Que además da clases de diseño de videojuegos Está brillantemente construida Y encima maneja un sentido del humor Que no podés parar de reírte Pocos juegos me han hecho reír como Thimbleweed Park Porque posta, no podía parar de reírme Me dolía la panza Los puzzles son ingeniosos Los diálogos están re bien escritos El mundo es un delirio La gente está re loca Pero todo tiene coherencia Hay dos modos de dificultad Para que los que recién descubren estos juegos También puedan disfrutarlo Una historia re zarpada Y muchísimas horas de diversión Thimbleweed Park es la mejor aventura gráfica independiente De los últimos años Y listo gente Esa fue mi selección de aventuras gráficas indies para hoy Como podrán ver Hay muchos más juegos de este estilo Dando vueltas en tiendas digitales Y demás rincones de internet Es un género que de alguna manera Ha resucitado a pedido del público Porque hay mucha demanda La gente busca alternativas A todo esto que ofrecen las empresas grandes Así que por suerte Tenemos un montón de aventuras gráficas para disfrutar En especial estas desarrolladoras Como Wachetai y Daedalic Tienen muchos juegos así Pero también hay otros proyectos Que usan técnicas un poco distintas Es cuestión de ponerse a explorar Y ver que le gusta más a cada uno La verdad Que hay muchísima variedad Tanto que estaba pensando Si debería ser este top un poquito más largo Capaz 15 o 20 juegos Pero es medio al pedo Porque el que realmente conoce O le interesa conocer Ya sabe dónde buscar A mí me gustan mucho Son juegos que te hacen pensar Usar el cerebro Y están buenos para variar un poco De la acción constante Que te pide todo lo demás Así que nada Muchas gracias por quedarse Hasta el final del video Y si te gustó lo que viste No olvides dejar un like Y compartir Para que el canal Siga creciendo También podés dejarme Un hermoso comentario Diciéndome Qué aventuras gráficas independientes Te gustan a vos Podés recomendarme alguna A ver si la conozco Y por último Si disfrutás nuestro contenido Y querés más todavía Suscríbete a nuestro canal También podés seguirnos En las redes sociales Para estar al tanto De todo lo que hacemos Y por qué no Hacerte amigo Y charlar un rato Eso es todo por hoy gente Nos veremos la próxima Soy Hoppo Y que la fuerza los acompañe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!